Donde hace unos días un supuesto pastor, y yo me he encargado de ponerlo aquí, lo puedo enseñar, un supuesto pastor entre comillas, por llamarlo de alguna manera, publicaba hace unos días un libro llamado Solo Jesús, un Jesús marica puede salvar, el que sea bíblico ya de por sí creo que se tiene que estar tapando los oídos. Pero es así, se llama Reflexiones Cristianas en Cláudio, el autor se llama Carlos Osma, y la editorial Librería Proyecto del Ojo de Málaga. No queda otra cosa decir y denunciar estas aberraciones, nosotros desde aquí, desde Cali, nosotros denunciar a alguien que ha querido decir y poner que Jesús tenía que ser gay para salvar al pecador. Nada tan aberrante y una mente, muertas, delitos y pecados, se pueden verificar una cosa como esta. No solo decir que el homosexualismo es cristiano, sino ya en malinterpretar, blasfemar el nombre de Cristo y decir que Jesús fue gay para salvar a la humanidad. Pero ¿qué payaso puede creer eso? ¿Quién puede creer eso? Jesús, Jesús marica solo puede salvar, pero lamentablemente esto no es algo que haya entrado en el mundo, sino que ha nacido desde adentro, desde adentro de la iglesia, desde dentro de nosotros, desde cada uno de nosotros dijo el Señor que nacerían los lobos rapaces y ha nacido de la iglesia ahí. Y nosotros denunciamos en esta parte, esta aberración diciendo que ni libre de diálogo puede ser cristiana, ni este supuesto pastor es cristiano. Amén. Nosotros tenemos la obligación bíblica de denunciar a los falsos maestros con nombre, con nombre y ha venido. Y mientras nosotros estemos aquí y la iglesia que es verdad, que es columna en la luar de la verdad, nosotros en un mundo perverso no nos callarán porque las puertas del ADE no prevalecerán sobre la iglesia. Gloria a Dios. Nunca jamás, porque así el Señor lo ha prometido. Pasará el pecado, pasará todo, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. Amén. Y la sociedad ni nadie a la iglesia del Señor callará la bolga porque proclamaremos la verdad del Señor que ha dejado revelada en sus santas escrituras. Porque predicamos delante y de parte de Dios. Amén. Predicamos para Él y para que el mundo, un mundo caído, conozca la verdad. No nos callarán hermanos, no nos callarán en la iglesia del Señor. Gloria.